Hola a todos, mi nombre es Cristian Torres, soy instructor en ejecución musical y quiero animarlos pues que tomen la decisión de estar puesta a esta hermosa carrera técnico laboral, ya que para mi vida ha sido muy exitoso, dado que me inicié muy pequeño en la escuela de música con FENALCO, ahí recibí unas herramientas las cuales me han dado la posibilidad, desde los 16 años, poder pertenecer a orquestas muy famosas de la ciudad, incluso a los 17 ya hacía parte de la Calamariri Band, dirigida por el maestro Huancho Álvarez, director de una orquesta muy reconocida como Orquesta Barbacoa y entre otras orquestas más, Cartagena Small Band y un sinfín de de agrupaciones. Esto me ha dado la posibilidad de crecer como músico y de compartir, también de viajar, así que las herramientas que ustedes puedan adquirir en este tipo de formación son vitales para su vida como músicos. Además de eso, pues eso me ha dado la posibilidad de hoy encontrarme en las instalaciones de la caja de compensación, trabajando como docente también y compartiendo ese conocimiento que ellos me brindaron cuando yo estaba muy, muy, muy pequeño o joven.